Bueno, pues parece que la coordinación que tuvo el gobierno del estado de Quintana Roo, también Yucatán con protección civil y el gobierno federal, pues ha funcionado. Esto lo empezó a difundir desde el día de ayer, hace unas 12 horas más, más tiempo. Mara Lezama, avisando dónde estaban instalados los albergues, ya había llegado en ese momento la marina, ya también estaba pues prevenido el plan DN-3, en caso de que hubiera inundaciones. El huracán ya tocó tierra en este momento en la península, entró en categoría 3, es muy probable que vaya a haber inundaciones. Hace 12 horas hablaban de un huracán categoría 2 y que probablemente se iba a ir debilitando. Decía Mara Lezama que las lluvias iban a ser torrenciales, vientos intensos, con rachas de hasta 160 a 180 kilómetros por hora y un oleaje de 5 a 7 metros de altura y posible formación de trombas marinas. Vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo en la península. Es un huracán bastante peligroso, bastante peligroso, mucha lluvia. Entonces, pues ya está en la península, por ahí están circulando ya algunos videos, compartimos varios de ellos en el otro canal. Pues tengan mucho cuidado y vamos a esperar también a lo que diga Protección Civil un rato más en cuanto empiece el circo grotesco de las mañaneras para saber qué es lo que hay de información nueva y pues espera que el huracán vaya a pegar también en Tamaulipas. Entonces la gente de Tamaulipas debe estar prevenida. Les dejo algunos de los videos que compartió Mara Lezama el día de ayer ante la inminente llegada del huracán. Ya había lluvias en ese momento y pues bueno, se estaban preparando. Espero que todos estén muy bien. Amigas, amigos, hemos pasado a Alerta Roja en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Solidaridad y José María Morelos. Seguramente a lo largo del día y la noche pasaremos todos los municipios a Alerta Roja. Por lo pronto, en este momento ya en Alerta Roja peligro máximo los municipios, les repito, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos, Cozumel y Solidaridad. El huracán Berry mantiene su dirección franca en el cono de aproximación y de impacto a las costas de Quintana Roo. En este momento se localiza a 320 kilómetros al sureste de Cancún y 345 kilómetros al este sureste de Tulum. El desplazamiento subió de 30 a 31 kilómetros por hora y el posible ingreso a tierra se dará la noche de hoy jueves y la madrugada del día viernes entre los municipios de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto. Por el momento tiene vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de viento máximos de 215 kilómetros por hora. Los vientos de lluvia, rachas de viento se sentirán en todo el estado de Quintana Roo. Habrá lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, lluvias puntuales e intensas de 75 a 150 milímetros, oleaje de 4 a 6 metros de altura y marea de tormenta. Les pedimos, por favor, regresar a sus hogares. Hemos decidido, lo comentamos hace un momento, que hasta este momento y a las 6 de la tarde deben todos por favor permanecer en casa. El objetivo es que te mantengas en un lugar seguro. En la ciudad de Cancún, evidentemente ante la industria turística y en coordinación con el Consejo Hotelero, tendremos rutas de transporte público hasta las 8 de la noche para que la gente que trabaja en industria hotelera y que ha dejado todo en orden en los hoteles, en sus centros de hospedaje con la finalidad de dar refugio también a las y los turistas puedan regresar a casa en tiempo y forma con sus familias. Tenemos refugios habitados en todo el estado. Tenemos personas que han sido evacuadas y personas que ya están en los refugios. Siete refugios urbanos. Estamos aquí en Tulum. Esto parecería una calma, lluvia se va. Ya nos vamos a resguardar. Vamos al Centro Coordinación de Operaciones, Plan DN3E, GNA, de la Guardia Nacional del Ejército, en donde tenemos todo un equipo conformado para seguir trabajando a lo largo de la noche y seguir comunicando. Nos llegó una llamada que había todavía gente en la calle. Hicimos el recorrido, invitando a todas a la gente. Ya todos prácticamente, no hay nadie aquí en la parte que va a la zona hotelera de Tulum, para derecho, Bocapaila, a la derecha Tulum Centro, a la izquierda Cancún, Playa del Carmen. Aquí se sentirían en unos momentos más, en unas horas más, los vientos ya huracanados. ¿Qué te pedimos? Que te quedes en casa. Nosotros ya nos vamos a resguardar ahí en el centro de mando. Vamos a hacer todo desde ahí, toda la comunicación. Te vamos a estar informando constantemente, pero necesitamos que tú también ya estés en casa. Que no quieras hacer nada, de arreglar cualquier cable. Que te protejas, que protejas a los tuyos. Que esto que parece una calma, de repente puede caer la tormenta súbita, de repente pueden venir los vientos. Y el objetivo es protegerte. Todos, por favor, ya en casa y te mantendremos informados. Estamos en el centro del Estado, aquí en Tulum. Y de manera inmediata, en el primer minuto que podamos volver a salir, estaremos en la calle para atenderte. Aquellos que han pasado la contingencia, que necesitan una situación de emergencia, a poner ya todas las cocinas, a atenderte en tu colonia, en las comunidades, abrir brechas para llegar a lugares donde los necesitas. Estamos aquí para servirte, 24-7, por favor, quédate en casa. Haremos lo propio y desde ahí, desde el centro de mando, estaremos informados. El huracán Beryl, categoría 2, a las 4 de la mañana, por son 45 kilómetros del sur de Cozumel, justamente ya ha degradado en categoría 2. En este momento, el huracán se encuentra a solo unos kilómetros de tocar tierra, aquí en Tulum, con una intensidad de vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora. Así se escucha el viento. Les pedimos a todas y todos que se mantengan en sus casas, en sus refugios. No salgan. Se espera que una vez que toque tierra el huracán, que será cuestión de una hora máximo, descienda la fuerza de sus vientos, se vaya degradando a huracán categoría 1, debido a que ya no tendrá el calor del mar para fortalecerse. Cuídense, quédense en casa, no traten de salir. Esta es la intensidad de la naturaleza. Queremos que estés bien y en el minuto uno que podamos salir, que podamos ir a la calle, estaremos ahí en las comunidades más afectadas, en tu casa, en tu colonia, para ayudarte. Con todo el esfuerzo de las fuerzas federales, todo el equipo del gobierno del Estado, todo el equipo de los gobiernos municipales, lo más importante en este momento es resguardarte, cuidarte, no te arriesgues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!